Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy miércoles 12 de septiembre del 2018. El financiero nos dice Canadá haría concesiones para tener tratado de libre comercio. Canadá estaría dispuesto a ofrecer a Estados Unidos acceso limitado a este mercado de su país como una concesión en las negociaciones para modernizar el tratado. Operan en una más hasta 43 grupos de porros, 11 en el CCH Escapotzalco. Según los datos obtenidos, el CCH Escapotzalco cuenta con organizaciones como la Federación Estudiantil de Universitarios, la Alianza Universitaria, entre otras. PAN y PRD se adelantan y presentan iniciativa contra Fiscal Carnal. En sesión ordinaria, la bancada Albiazul en el Senado, encabezada por Damián Cepeda, presentó al pleno una forma para modificar el artículo 102 de la Constitución. Y con la información del Excelsior, Morena prende la planadora, Cámara de Diputados. Por primera vez, la coalición Juntos Haremos Historia usó su mayoría y aprobó un exhorto a autoridades para que suspendan la evaluación docente. Se encarecen los alimentos básicos. El valor de la canasta alimentaria para zonas urbanas se ubicó en 1.517 pesos mensuales durante agosto, lo que implicó un aumento de 24.4 pesos o 1.6 por ciento respecto al mes previo, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con Eval. Morena presenta plan de austeridad, incluye quitar pensión a expresidentes, se eliminan o se limitan gastos como los escoltas, viajes al extranjero y uso de vehículos. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy miércoles, demanda de opioides en Estados Unidos provoca guerra del narco en Guerrero. La demanda de opioides de Estados Unidos mantiene la disputa por el control de los cultivos de amapola en el estado de Guerrero, el mayor productor de esa planta en el país, y de la mejor calidad que se puede obtener, incluso por encima de la que cultivan en el Triángulo Dorado, formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sangría de más de 60 mil millones en Pemex y CFE. Las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, están sometidas a una sangría constante de recursos por el robo de hidrocarburos y energía eléctrica, respectivamente, que en conjunto asciende a 60 mil 325 millones de pesos anuales. Golpeadores atacan a campesinos de San Mateo Atenco, 15 lesionados, unos 100 golpeadores, presuntamente contratados por la empresa PINFRA, concesionaria de la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, parte de la infraestructura del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, agredieron a campesinos de núcleos ejidales de Acuexcomac, municipio de San Salvador Atenco, quienes se encuentran en plantón para impedir que los camiones de esa compañía pasen por sus tierras. 15 personas resultaron lesionadas, denunciaron los afectados. ¡Gracias!